¡Ajá! ¡Helado tricolor para todo el mundo! ¡Bien! ¿Hay más si quieren después, ah? ¿Se puede saber cuál es el motivo de la celebración, Reynita? Que somos la mejor familia del mundo. Eso estamos celebrando. Y que mi Johnny se ha ganado una beca para estudiar ingeniería en España. ¡No! ¿Una beca? ¿Una beca? ¿A España? ¡Hito! ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Cuando termine de estudiar es un co-grado. Yo sabía que ibas a llegar lejos, hijo. ¡Ay! ¡Mi hijo ingeniero y becaado en España! ¡Qué orgullo, Dios mío! ¡Qué orgullo! La desilusión que se van a llevar cuando se enteren que me he cambiado de carrera. Y mi Chirley se va a casar con un piloto internacional churrísimo. Mamá, todavía somos enamorados. Pero yo ya lo vi, hijita. Ya lo vi. Te vas a casar. Es un hecho. Ese es mi sueño. Yo todavía no le he dado mi visto bueno, ¿ah? ¿Tú lo conoces, Johnny? No. ¡Oh! Sí. Claro, claro que lo conozco. Es un buen chico de buena familia. Y millonario. ¿Cuándo lo traes a casa, Chirley? Pronto. Se muere por conocerlos. Mi mamá jamás me va a perdonar esta mentira. ¿Y no creas que me he olvidado de ti? Un padre ejemplar, un marido maravilloso, el hombre perfecto. Si supiera. ¡Ay! No saben lo contenta que me siento. Estoy tan feliz, tan feliz. Tengo una hora de llorar y todo. Vamos. Ya, mamá, come, come tu helado. Ya, mamá, come tu helado. Tranquila, mamá, come. Me emociono, pues. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No, no es lo que está pensando, señora Charo. No estoy pensando nada, Nicolás. Pierina es la nueva amiga de Nicolás. Y va a ser muy lindo que se vaya acostumbrando, porque la va a ver muy seguido. Ay, yo feliz, ¿ah? A ver, señora Charo. Pierina y yo solamente somos amigos. Es más, nos hemos visto solo una vez. Anoche. Perdón, perdón. Lo que quiero decirle es que... Nicolás, ¿me permites sacar a mi nieta a pasear? Por supuesto que sí, señora Charo. No, señora, acompáñame, por favor. Con mucho gusto, señora Charo. Perdón, ¿ah? Perdón, ¿ah? Permiso, ¿ah? No, no, perdón. Perdónitos, yo los llevo. Venga, venga, jipa, acá. Déjale su cajera. Chao, mi amor. Vamos. Chao, mi amor. Te veo después, sí. Chao, mi amor. Te vas con la abuela Charo. Vamos, mi amor, vamos, vamos, vamos. Ni siquiera se despidió. ¿Puedo venir a visitar a tu hijita otro día? Primera vez que la veo. Y la verdad es que no me gusta nadita esa chica. Y a mí menos, Mocerrat. Recién la conoce y ya le está presentando a la bebé. Me preocupa tanto el futuro de mi nieto. Ay, la entiendo perfectamente, señora Charo. Aunque, bueno, Nicolás dijo que era solo amigos. Ay, señora Charo, no hay que tapar el sol con un dedo. La verdad es que el joven Nicolás ya le está buscando una nueva mamá a Nelly Francesco. ¡Salud, Lalia! ¡Unas aguas, Jogi! No, compadre, hoy tengo que chambear. Y cuando se trabaja, no se toma. ¡Agua, toma, 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 toma! Todavía no me he dicho que chambeas. Ah, este... Un poco de todo. Bueno, compadre, me tengo que ir. Estoy con la hora. Un poco de todo. Está bueno eso de no tomar cuando se chambea. Pero como hoy no me toca trabajar, puedo chilear. ¡Salud, por eso! ¡Agua! ¿Ya llegó? ¿Algua? ¿Está luegoito? ¿Y ese tipo? Es el nuevo amigo del Pepe. ¿Pepe ya no está hablando solo? Mejor no hablemos de ese tema porque la Charo se nos va a poner un poco molesta. Hay algo oscuro alrededor de ese tipejo. No me pregunten qué, pero de que algo oculta. Algo oculta. Bueno, Monserrat, sigue contándonos quién es la nueva madrastra de Adri Francesca. Dinos el nombre. Ya, está bien, no dije nada. Mi amor, voy a traer una foto de tu mami para que no la olvides. ¡Uy, mira! Lucho, lo que más me temía acaba de pasar. ¿Qué pasó, Charo? Nicolás, ya le está buscando a mamá a Anel y Francesca. No, no iba a tomar nada. No, no iba a tomar nada. No, no iba a tomar nada. ¡Ay,했다! Ya le está buscando a mamá a la canción. ¡Ya le está buscando a mamá a avait regarding zincoló. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Isabela cada vez está peor. El problema no es Isabela, Francesca. El problema es tu nieto, Nicolás. ¿Kirley? Creo que ha llegado la hora de conocer a tu noviecito, noviecito. Así que lo invitas a cenar hoy.